Tenemos el panel que es crecimiento sostenible y cambio climático. Este panel, bueno, se refiere, como su nombre lo indica, al fenómeno probablemente más importante en términos globales al que estamos asistiendo. El Banco Mundial calcula que alrededor de 130 millones de personas para el 2030 entrarán a pobreza extrema como consecuencia del cambio climático. La Unión Europea se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de invernadero un 55% para el 2030 y tiene el propósito de alcanzar neutralidad climática en el año 2050. Hay varios instrumentos que se han desarrollado al respecto. Uno de ellos es el Green Deal, que es parte de las estrategias de largo plazo de la Unión Europea y que se encuentra de una u otra manera reflejado en las negociaciones y en la declaración final de los encuentros de jefes y jefas de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. De hecho, en esa declaración hay un compromiso para mitigar los efectos adversos del cambio climático. Se reconoció que hay responsabilidades, si bien diferenciadas, comunes a propósito de las conductas que los estados tienen, porque la carga de carbono no es simétrica en el caso de las dos regiones. Hay un compromiso para asumir una cooperación biregional, para persistir en la persecución de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sustentable. Hay un compromiso que reafirma el acuerdo de las dos regiones con los tratados de París y también de focalizar las siguientes cumbres biregionales, la próxima será el 2025, en estos temas. No solamente esto, sino que la declaración final recuerda también que hay un compromiso de financiamiento conjunto diferenciado también de 100 mil millones de dólares al año para apoyar a los países, sobre todo aquellos que son más vulnerables y que tienen menos recursos en la lucha contra el cambio climático. Trabajaremos alrededor de temas que dan cuenta de cómo los expositores evaluan los lazos económicos y financieros biregionales en este contexto, cuáles son los efectos de una colaboración renovada, cómo puede avanzarse hacia un sistema multilateral más eficaz a propósito de los efectos del cambio climático, cómo plantear las necesidades del crecimiento económico con los retos de tener economías al mismo tiempo sustentables, en fin, cómo avanzar en la cooperación biregional. Nos acompaña en este panel Juan Vázquez, del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, José Manuel Otero, del Banco Europeo de Inversiones, y Carles Puigmarti, de Euroclima. Comenzaremos con la presentación de Juan, quien es jefe adjunto para América Latina y el Caribe de la OECD, y ha sido coordinador en varias ediciones del Informe Perspectivas Económicas de América Latina, así como autor de numerosas publicaciones especializadas. Vamos a solicitar a los expositores que intervengan por alrededor de 20 minutos, y a partir del minuto 19 empezaré a molestar. Muy bien, pues muchas gracias Adrián, muchas gracias a la UNED, a la Fundación EULAC, a la ciudad de Vigo por habernos recibido tan calurosamente a pesar del cielo gris, y bueno, Víctor por supuesto y todo el equipo, Rafa, Fran, Alfonso, no sé si hemos olvidado algún nombre, pero nos hemos sentido como en casa, así que muchas gracias por la invitación y un honor estar representando al Centro de Desarrollo de la OCDE, tal vez como primer mensaje, ayer me gustó mucho que algunas de las instituciones nos compartieron algunas ideas de cómo funciona su institución, así que sin entretenerme demasiado en ello, pero sí querría dedicar un minuto a compartir qué es lo que hacemos desde la OCDE, tal vez la OCDE como organización, en su sentido más amplio, sí es bien conocida, pero yo represento una parte de la OCDE con algunas particularidades, es el Centro de Desarrollo de la OCDE, que tiene unos países miembros que van más allá de los miembros de la OCDE, por lo tanto van más allá de economías de ingreso medio-alto, que de hecho tiene 54 países miembros, dentro de los cuales hay 14 países que son de América Latina y el Caribe, mientras que en la OCDE hay solo 4 países que son de América Latina y el Caribe, que son México, Chile, Costa Rica y Colombia. Por lo tanto somos, digamos, el brazo de conexión de la OCDE con el mundo en desarrollo, y bueno, muchos de los mensajes que voy a traer aquí a la discusión tienen que ver con esta visión de la problemática específica de los países del desarrollo y de cómo en la relación entre la OCDE y estas regiones, y por lo tanto entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, tenemos mucho que aprender unos de otros. Ese es el primer mensaje que quería compartir. El segundo es que, bueno, pues siguiendo con el título de la sesión y con la introducción que ha hecho Adrián, voy a centrar mi presentación en analizar desafíos y oportunidades que vemos de una transición verde para América Latina y el Caribe, y cómo creemos que en esa relación América Latina-Unión Europea hay un gran potencial para aprovechar esas oportunidades. Creemos que Unión Europea y América Latina se necesitan y se pueden aprovechar una de otra para avanzar en esa, hacer un modelo de desarrollo más sostenible. Y para ello, bueno, pues principalmente voy a traer mensajes a la discusión de nuestro informe anual, el que llamamos LEO, en sus siglas en inglés, Latin American Economic Outlook, o perspectivas económicas de América Latina en español, que además es un informe que no realizamos solo desde la OCDE, lo hacemos con CAF, aquí María lo conoce muy bien, con la CEPAL desde hace muchos años también, Mario, Chimoli, que ya no está aquí, pero fue uno de los impulsores de este informe desde el inicio, y también con la Unión Europea. Y por lo tanto, desde hace ya un tiempo, incorporamos al informe una visión específica de cómo esa relación y esa alianza con la Unión Europea es fundamental para el desarrollo de ambas regiones. Bueno, voy a entrar ya en la materia y querría partir de algo que creo que es compartido por todos y que no por obvio debe dejar de ser dicho, que es que estamos en un contexto socioeconómico complejo y que se ha deteriorado en los últimos años en la región. Frente a uno de los grandes avances que vimos en los primeros 15 años prácticamente del siglo en la región, que es el aumento de una clase media, por más que fuese una clase media vulnerable, pero una clase media y una reducción asociada a esto de la pobreza, vemos que en los últimos años esos niveles de reducción de la pobreza se han estancado y de hecho lo que vemos es que han subido. Y volvemos a tener niveles de pobreza de más o menos el año 2007-2008. Por lo tanto, un retroceso de unos 15 años prácticamente en estos avances socioeconómicos, tanto la pobreza como la pobreza extrema. Aquí es justo decir que el contexto global no ayuda y que hay una serie de factores externos que son determinantes de esta evolución, pero también es importante decir que esto refleja que muchas de las reformas estructurales pendientes que estaban en la región siguen estando sin hacer. Sin abordarse, por muchos condicionantes en los que no traeré ahora, pero hay un componente doméstico muy importante de una agenda de reformas estructurales que sigue estando pendiente. Pero como decía, también hay factores externos y uno de ellos muy fundamental en el que estamos poniendo mucho énfasis en nuestro análisis es la subida generalizada de los niveles de precios que hemos visto a nivel mundial por muchos factores. Y ahí, precisamente en el gráfico de la derecha, lo que muestro es cómo esa inflación, esa subida de los precios, ha tenido un impacto mucho mayor sobre los más pobres. De hecho, por poner cifra a esto que acabo de decir, vemos que los hogares pobres extremos se enfrentan con la inflación que es 4 puntos porcentuales mayor que la del hogar promedio en América Latina y el Caribe. Bueno, no es toda la región América Latina y el Caribe porque vemos algunos países, pero para los países en que teníamos datos. Por lo tanto, bueno, pues por la composición de la canasta básica y de los patrones de consumo de estos hogares pobres extremos, se enfrentan a mayores niveles de inflación o esa inflación tiene mayor impacto sobre ello. Lo cual, por supuesto, tiene consideraciones de carácter distributivo muy importantes. Y ante este deterioro del contexto socioeconómico, bueno, pues queremos recordar que algo que tal vez en el debate en algunos momentos no se ha dicho con tanto énfasis en los últimos años, que es que el crecimiento importa. Y creo que Mario Chimoli ayer hizo énfasis en esto. De alguna forma, para repartir hay que crear. Y todo lo que tiene que ver con la creación de riqueza América Latina se ha quedado rezagada en los últimos años. De hecho, cuando analizamos el crecimiento potencial de la región, es decir, la capacidad que tendría la región de crecer con la dotación de infraestructuras, de capital humano y físico que tiene, vemos que ese potencial de crecimiento se ha mantenido prácticamente estancado en el gráfico de la izquierda, en torno a algo por debajo del 1%. Mientras que en las economías avanzadas vemos que ese crecimiento potencial es mayor, en torno al 2%. Es decir, no solo no vemos una convergencia en términos de crecimiento de América Latina con economías avanzadas, sino que todo lo contrario. Vemos que se está generando una divergencia y que, por lo tanto, ese patrón de acercamiento que veíamos en la primera parte de este siglo ha dejado de ser así. Y bueno, en este contexto social y económico que acabo de dibujar, lo que vemos es que la transición verde es una gran oportunidad para la región. Y esto puede parecer evidente, pero creo que hay que enfatizarlo porque a veces los discursos lo que dicen es por qué América Latina debería hacer el gran esfuerzo que supone una transición verde, dado que su nivel de emisiones no es particularmente alto, o por qué no puede América Latina aspirar a seguir patrones de desarrollo como los que se siguieron en el mundo desarrollado. Solo para poner esto en perspectiva con datos, las emisiones de América Latina en el total de emisiones globales contaminantes son del 8.1%, que es un porcentaje que es muy similar a la población que tiene América Latina en el total mundial, pero que está por encima del Producto Interior Bruto que tiene la región. Por lo tanto, si lo vemos en términos de Producto Interior Bruto, América Latina contamina más que otras regiones en ese ratio. Y además esas emisiones han venido creciendo a ritmos muy importantes si lo vemos en la región. Ese es un factor a tener en cuenta. Otro factor a tener en cuenta es que América Latina es una de las regiones más expuestas a los efectos del cambio climático. Fíjense que de los 50 países más vulnerables al cambio climático, a los fenómenos meteorológicos, etc., 13 de ellos están en América Latina y el Caribe. Aquí cabe subrayar que el Caribe es una de las subregiones donde mayor impacto hay, Centroamérica también, pero hemos visto en otros países recientemente sequías, incendios, inundaciones. Estoy pensando en Chile recientemente, Argentina, Brasil... Bueno, en fin, seguro que todos tienen imágenes en la cabeza. Y bueno, aquí mostramos también en este gráfico cómo esos sucesos meteorológicos han aumentado en la última década y en América Latina se han sufrido con particular virulencia y, como saben, todos además siempre con mayor impacto sobre países y comunidades más desaventajadas. Por lo tanto, hay una dimensión también de la desigualdad del impacto del cambio climático que es muy importante. Y además de que la región contribuye a las emisiones globales, además de que está muy expuesta al cambio climático, creemos que por el lado positivo de la balanza es una de las regiones que mejor situada está para aprovechar algunas de las potencialidades que ofrece la transición verde. Por un lado, tiene un alto potencial para aprovechar el desarrollo de energías renovables. De hecho, la matriz energética de la región hoy ya tiene prácticamente un tercio de energías renovables frente a un 12%, que es lo que vemos a nivel mundial. Por lo tanto, en ese sentido, la región tenemos noticias positivas, pero creemos que el acceso a energía relativamente barata si se acompaña de las inversiones necesarias y limpia es una gran oportunidad para la región. Además, como todos sabrán, una parte importante de las reservas de minerales críticos para la transición verde se encuentran en la región. Ahí pongo algunos datos, 61% de las reservas globales de litio, fundamental para baterías, 39% de las reservas globales de cobre, 32% de las reservas de níquel y de plata a nivel global. Es decir, nos encontramos ante una oportunidad para que la región juegue un papel clave en el desarrollo de la transición verde, un papel que además creemos que debe estar acompañado de políticas de transformación productiva para que realmente no sea solo una lógica extractivista, sino que deje o que permita el desarrollo de valor local en los territorios. Y bueno, ante esas oportunidades pues creemos que efectivamente, como decía, necesitamos una estrategia de transformación productiva ambiciosa. Ese es uno de los mensajes más fuertes que estamos transmitiendo desde el Centro de Desarrollo sobre América Latina porque hay sectores con gran potencial. Todo lo que tiene que ver con la agricultura sostenible, con la producción de alimentos de manera sostenible, es un sector con gran potencial para la región en prácticamente todos los países de la región. Todo lo que tiene que ver con el transporte sostenible, minería y turismo sostenible, manejo de agua, manejo de residuos, incluso la industria y el comercio sostenible son sectores con gran potencial en la región que requieren, por supuesto, inversiones, que requieren regulaciones, pero donde creemos que hay oportunidades importantes para la región. Y ahí, bueno, retomando los mensajes de los que se hablaron antes, no solo estamos hablando de transformación y transición verde, sino también de transformación digital, de cómo se incorpora la digitalización a los procesos productivos y también de políticas horizontales, no solo políticas sectoriales, sino aquellas políticas que permiten atraer inversión, que permiten que los negocios se puedan hacer de una manera segura. Y, bueno, llegamos con esto a un tema fundamental que es el de, bueno, pues esta idea que se habla de la transición justa, ¿no? Y tal vez la palabra justa engloba muchas dimensiones, pero una que nos parece fundamental es la de la creación de empleo. Cómo conseguimos que esta transición verde sea un motor de generación de empleo de calidad en la región. Y ahí partimos de datos, bueno, pues también duros que, como creo que se dijo ya ayer, muestran que la informalidad en América Latina es prácticamente el 50% de los trabajadores, pero me gustaría compartir un dato sobre la informalidad, algo novedoso con un ángulo diferente que es la informalidad a nivel del hogar. Es decir, cómo están compuestos los hogares en América Latina para entender si sus miembros son todos informales o solo algunos de ellos son informales, entendiendo que esto es un factor clave para el desarrollo de políticas de protección social. Y aquí lo que mostramos es que el 45% de los hogares en América Latina tienen a todos sus miembros trabajando en la informalidad. Y eso, bueno, pues tiene consecuencias desde un punto de vista de la política de protección social, como se imaginarán, fundamentales. Porque son los hogares que verdaderamente están desprotegidos ante los posibles impactos que pueda tener la transformación verde en términos de pérdidas de empleo o pérdidas de ingreso, enfermedades o cualquier eventualidad que pueda surgir. ¿Es la transición verde capaz de generar empleos en la región? Bueno, pues creemos que sí, pero hemos planteado dos escenarios aquí que es los que comparto que muestran las dos caras de la moneda. Por un lado, si avanzamos en una transición verde pero sin acompañarla de inversiones en capital físico y capital humano importantes, lo que vamos a observar es una destrucción de empleo como la que vemos en el gráfico de la izquierda, de prácticamente un 13% de pérdida de empleos en la región. Si acompañamos la transición verde de inversiones en capital físico y humano fuertes, y cuando digo fuertes estoy hablando de agregar tres puntos porcentuales de valor agregado en los sectores verdes, en la creación de empleo neto podría ser de hasta un 10% en la región. Por lo tanto, el potencial de creación de empleos formales es muy importante. Aquí, bueno, pues decir que los empleos, hemos hecho un análisis de las características de los empleos verdes en la región, son empleos que tienden a ser formales, empleos que tienden a requerir mayor nivel educativo y de experiencia y donde trabajan más hombres que mujeres. Por lo tanto, si queremos aprovechar esa transición verde para generar empleos, debemos acompañarla de políticas de inserción laboral de las mujeres y también de políticas de formación y capacitación laboral para, bueno, pues ayudar a los trabajadores a transitar hacia esos nuevos sectores que están emergiendo. Así que ese es un elemento fundamental. La transición verde debe ir acompañada de reforzamiento de los sistemas de formación y de capacitación y también de políticas de género. Perdón, no había pasado la diapositiva. Bueno, ya para entrar en la segunda parte de la presentación y tratar de ir más rápido con esto porque creo que me estoy consumiendo mi tiempo, decirles que, bueno, cómo hacer posible esa transición hay tres elementos que nos parecen fundamentales. El primero, cómo financiamos esa transición. El segundo, cómo generamos consensos en torno a esa transición que puede generar muchos debates porque hay posibles perdedores y ganadores. Y el tercero, cómo reforzar las alianzas internacionales para un proceso que verdaderamente es global. Creo que voy a pasar esto... para ir un poquito más rápido porque vamos tarde y ahí, bueno, pues creo que lo hablábamos ayer, pero decir que para el financiamiento de la transición verde nos encontramos en una situación difícil porque el espacio fiscal es limitado en la región. Niveles de deuda crecientes que han crecido particularmente durante la pandemia y donde además la recaudación tributaria es baja. Lo que vemos por señalar un ámbito donde se podría aumentar la recaudación tributaria es que la imposición verde, es decir, los impuestos medioambientales recaudan un 1% del PIB en América Latina frente a un 2% del PIB en los países de la OCDE. Por lo tanto, ahí hay potencial para mejorar esa recaudación. Y cuando vemos la recaudación tributaria en la región vemos que es una recaudación que es más baja que en la OCDE, eso está claro, es 10 puntos porcentuales más baja que la OCDE, pero también vemos comparando las estructuras tributarias, cómo se recauda esos impuestos, vemos un sesgo, un peso mayor de los impuestos indirectos en primer lugar y segundo, un peso muy importante de la tributación de las empresas. Por lo tanto, si queremos favorecer el emprendimiento en sectores verdes y un sistema tributario más equitativo, debemos avanzar hacia una estructura tributaria que sea más parecida a la que vemos en países de OCDE, sabiendo la complejidad que tiene esto. Me gustó lo que decía Sonia de que la política fiscal es la más política de las políticas, creo que si no me enredo con el trabalenguas y me parece que es muy correcto. Bueno, están apareciendo nuevos instrumentos para el financiamiento de la transición verde, ahí Pablo creo que nos dio una muy buena lección ayer y no voy a entrar en el detalle, pero los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a sostenibilidad es un mercado emergente con gran potencial para canalizar recursos hacia estas actividades. América Latina está siendo muy activa en este mercado, está adoptando taxonomías estándares importantes para asegurarse de que efectivamente los recursos van a los objetivos que queremos que sirvan y ahí la colaboración con la Unión Europea es clave porque la taxonomía verde europea es un ejemplo y un paradigma que está generando ejemplos. Ya para ir terminando, bueno, decir como comentaba la transición verde en el proceso de transición puede generar ganadores y perdedores y creo que algo muy interesante es cómo generamos consensos en torno a las políticas que forman parte de esta agenda verde y en esa generación de consensos creo que es importante saber cuál es el punto de partida. Fíjense que prácticamente el 70% de los ciudadanos de América Latina considera que el cambio climático es una amenaza muy grave por lo tanto y son cifras mayores que lo que vemos en la OCDE lo que vemos en Asia lo que vemos en África por lo tanto una percepción sobre la importancia del cambio climático muy fuerte en América Latina y además un 56% apoya políticas sostenibles incluso si ellas suponen una ralentización del crecimiento económico o una ralentización de los ritmos de generación de generación de empleo es decir creemos que la sociedad latinoamericana tiene sensibilidad hacia el cambio climático hacia las políticas verdes y que por tanto construir una agenda verde y sostenible potente puede ser un elemento central de la construcción de un nuevo contrato social del que venimos hablando durante mucho tiempo en la región creemos que permitiría tener un horizonte de desarrollo compartido una agenda estratégica y una visión de largo plazo de desarrollo en la región en la cual los ciudadanos entendemos que se verían vinculados porque así parecen revelarlo las encuestas voy a pasar esto más rápido porque creo que estoy quedando sin tiempo pero bueno ya para terminar un poco la dimensión internacional de este debate cómo cómo reforzamos ante un desafío global cómo reforzamos las alianzas internacionales cómo se conecta América Latina con otras regiones del mundo y cómo aprovecha esta relación Unión Europea América Latina que estamos debatiendo hoy yo creo que ahí bueno pues estamos de acuerdo en que la Unión Europea ha sido líder a través del Pacto Verde impulsar toda la agenda de transición sostenible pero no podemos ignorar que algunos de los estándares y algunas de las de los nuevos regulaciones que impone este Pacto Verde pueden tener un impacto sobre la entrada de productos del exterior y muchos de ellos pues de América Latina sabiendo que es uno de los socios comerciales principales de la Unión Europea por el otro lado esto es una gran oportunidad es una gran oportunidad de América Latina para exportar productos con mayor valor agregado a la Unión Europea para entrar a un mercado tan grande como es el europeo con bueno pues aportando mayor valor ahí creemos que un espacio fundamental para la cooperación que todavía no está muy desarrollado pero que creemos en el que se debería apostar en estos años tiene que ver con el acompañamiento la cooperación la capacitación y la formación en trabajo en cooperación con países de América Latina para que el sector productivo se adapte a estos nuevos estándares para que incorpore criterios de trazabilidad procesos de debida diligencia dentro de la cadena de valor para que entienda que nuevas oportunidades de mercados están apareciendo creemos que hay una gran oportunidad de cooperación de manera muy concreta muy específica y creemos también que discutir negociar y colaborar para establecer periodos de transición de estos estándares con los países adaptando las necesidades de los países de América Latina y del Caribe puede ser una forma de que realmente esto no sea una barrera de entrada al mercado europeo sino que sea una oportunidad de acceder a nuevos mercados y con mayor valor agregado como decía así que bueno con eso termino la presentación y nada os agradezco mucho la atención muchas gracias muchas gracias Juan inmediatamente vamos a tener la presentación de José Manuel Otero quien es responsable de operaciones para México y Centroamérica del Banco Europeo y de Europeo de Inversiones comenzó su carrera en el banco en el año dos mil diecisiete en el equipo de desarrollo de instrumentos financieros con fondos estructurales del presupuesto de la Unión Europea y en la creación y formó parte de la creación de la estrategia para su implementación trabajó también en el programa Invest EU y en la división de operaciones de América Latina y el Caribe de la Unión Europea trabajó también en el Banco de Inglaterra en el Instituto de Crédito Oficial en la consultora Analistas Financieros Internacionales en la sede Brasil de la Fundación Conrad Adenauer tiene una maestría en Administración Pública de la London School of Economics y se ha graduado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y en Economía por la Universidad de Vigo José Manuel tienes 20 minutos Venga muchas gracias Adrián Bueno quiero comenzar a darles las gracias a la Fundación UELAC y a la UNED por organizar el evento y permitirme estar en esta ciudad maravillosa que es Vigo que es mi tierra tener la posibilidad de hablar de mi labor en el BEI y de nuestro trabajo en América Latina en casa no sería una oportunidad todos los días estas jornadas creo como ya se ha explicado anteriormente buscan dar un poco seguimiento continuar la discusión sobre los compromisos que se alcanzaron en la cumbre entre U y SELAC en julio en Bruselas y lo que se conversó en Santiago entre los ministros de Economía y Finanzas de Unión Europea y América Latina y Caribe de todo esto yo querría destacar el llamamiento que se ha hecho al multilateralismo a la cooperación biregional para liderar la transformación hacia una economía sostenible y que responda a las necesidades de todos los socios de forma justa como destacó también mucho Juan ahora en su intervención a raíz de estos compromisos se ha venido desarrollando la conocida como Global Gateway Investment Agenda ya se ha hablado bastante de ella incluso se le ha dado una traducción a español antes Sonia creo es que nunca había oído la traducción y el Global Gateway al final lo que busca es movilizar capital público y privado para atajar la falta de financiación en diferentes áreas estratégicas como energía educación temas de digitalización etcétera voy a tratar de explicaros por qué la institución a la que represento juega un papel fundamental en fomentar el multilateralismo movilizar recursos para la implementación de la estrategia Global Gateway y liderar la lucha contra el cambio climático primero bueno decir el Banco Europeo de Inversiones es el banco de la Unión Europea nuestro accionario lo componen los 27 estados miembros de la Unión Europea y al fin y al cabo somos un agente implementador de las prioridades de la Unión Europea y de sus estados miembros hemos trabajado implementando iniciativas como el Plan Juncker el Fondo de Garante Europeo el Mecanismo de Transición Justa más recientemente InvestEU Next Generation RepowerEU somos o sea seguimos la premisa del Policy First a que se ha hecho también referencia hoy pero tratemos de darle un sentido más práctico y de implementación estamos basados en Luxemburgo en Bruselas es un poco ahí la diferencia de allí vengo yo de Bruselas pero también tenemos presencia en todos los estados miembros de la Unión Europea claro que son nuestros accionistas y en otros 33 países del mundo principalmente en África pero bueno cada vez más en América Latina destacar que somos la mayor institución financiera multilateral del mundo tanto como prestamista como prestatario y que la inversión que realizamos cada año está en el entorno de los 70 80 mil millones de euros pero tenemos un carácter anticíclico es decir normalmente prestamos más cuando hay crisis en el año 2021 alcanzamos casi los 100 mil millones de euros de inversión y normalmente al año estamos financiando en el entorno en el entorno de 400 450 proyectos un tercer punto destacar es la la estrategia la que lideramos la financiación climática a nivel global tenemos una serie de objetivos climáticos a los que referencia a continuación y que de alguna manera explican por qué nos queremos hacer nos llamamos el banco por el clima bueno qué es lo que hacemos qué es lo que hace el BEI somos un banco entonces nosotros damos al final préstamos a largo plazo tipos concesionales a proyectos de inversión siempre financiamos algo tangible como infraestructura intangible como investigación desarrollo e innovación pero no financiamos deuda general no damos subvenciones no damos subsidios es decir prestamos dinero con un destino específico a proyectos que generen un impacto un impacto positivo es decir nosotros también eso como banco como cualquier otro banco que conozcáis nos financiamos en el mercado de capitales a costes muy reducidos esto es gracias a nuestro rating triple A somos la entidad financiera pública o privada con el menor ratio del mora del mundo es decir a nosotros todo el mundo nos devuelve nuestros préstamos o casi todos lo cual junto a la pormenorizada y exhaustivo análisis crediticio de las operaciones que financiamos garantizan esa triple A y nos permite trasladar esa ventaja financiera a nuestros beneficiarios últimos aquí estamos hablando de grandes proyectos como aquí el AVE los hospitales casi cualquier hospital mediano o grande en España lo hemos estado financiando las líneas de AVE también como decía o a pymes nosotros trabajamos con todos los bancos casi todos los bancos de Europa todos los bancos españoles Santander BVA Banca el ICO por supuesto para llegar a cientos de miles de pymes tanto dentro de Europa como fuera pero además también contamos con un equipo multidisciplinar de expertos sectoriales en diferentes materias que hacen un análisis técnico de impacto socioambiental viabilidad financiera rentabilidad económica procesos de licitación etcétera en cada uno de los proyectos en los que participamos de forma que se asegure un excelente estándar de calidad en cada una de las iniciativas en las que vamos a estar participando y este sello de calidad si me permitís quedamos a los proyectos que financiamos permiten atraer recursos adicionales tanto públicos como privados los otros multilaterales las empresas los bancos saben de las exigencias de nuestras evaluaciones de nuestros estándares de nuestros requisitos y saben que estamos si estamos presentes en un proyecto estamos hablando de un proyecto que es bancable de un proyecto que es viable y que genera un impacto en la sociedad y bueno y si hay necesidad también tenemos la posibilidad de movilizar recursos no reembolsables asistencia técnica para garantizar la implementación del proyecto y el cumplimiento de los estándares a los que hacía referencia anteriormente moviéndonos un poco a este concepto de banco del clima bueno creo que todos un poco ya conocemos la problemática del cambio climático el impacto que tiene hay otras entidades como la OCDE que se ocupan de analizar mejor de manera más pormenorizada esta situación nuestra labor es apoyar y el desarrollo y la implementación de soluciones a esta problemática y para esto obviamente ya creo que lo dijo María de la CAF también antes se necesitan inversiones inversiones en el orden de billones para paliar y limitar los efectos del cambio climático combatir la pérdida de la biodiversidad la degradación ambiental y también digámoslo para garantizar nuestro estilo y nuestra calidad de vida por eso hace ya algunos años se decidió que el Banco Europeo de Inversiones se transformaría en un actor principal para hacer frente a esta crisis en los últimos 10 años hemos invertido en torno a 200.000 millones de euros en proyectos verdes con objetivos y exigencias incluso mayores a las normativas europeas que se aprobó posterior y como es el Green Deal nosotros marcamos unos objetivos para 2025 que ya hemos a fecha de hoy ya hemos cumplido con casi todos como tener todas nuestras operaciones alineadas con los estándares de París eliminar la financiación a proyectos de energía de combustibles fósiles incluidos transición como es el gas no trabajamos ya proyectos de gas por ejemplo que el 50% de nuestra financiación total de esos 75.000 80.000 millones que hacía referencia antes se dediquen a proyectos de acción climática y sostenibilidad ambiental esto ya lo logramos el año pasado y estamos ahora mismo en línea de lograr otros objetivos que nos marcamos para 2030 como puede ser movilizar un trillón en español de euros en financiación climática en esta década nosotros tratamos de apoyar una transformación energética que sea justa y que se asegure que todos los ciudadanos se beneficien de ella y por eso nuestros equipos técnicos a los que ya hice referencia anteriormente se aseguran que los proyectos en los que participamos cumplan con los estándares con los exigentes estándares climáticos que nosotros exigimos también otro punto a destacar es que hemos sido en 2007 la primera entidad emisora de bonos verdes y desde entonces hasta la fecha hemos emitido más de 45.000 millones de este tipo de bonos además de otros bonos temáticos como los sociales y decir que el año pasado el total de nuestra inversión en acción climática superó los 36.000 millones de euros y esto supone casi la mitad de la financiación climática en multilaterales que fue en torno a los 85.000 millones de dólares y creo que tenemos un compromiso de en 2025 llegar a los 100.000 millones de dólares entre todas las multilaterales a nivel global es decir bueno esto es una lista muy resumida de todo lo que nosotros tipo proyectos que nosotros financiamos nos veréis a día de hoy en proyectos de energía solar eólica agua y saneamiento transporte sostenible geotermia etcétera como digo apoyamos estamos apoyando una transición energética que priorice la reducción de emisiones de efecto invernadero y que tenga en cuenta los componentes sociales de esta transformación no olvidar los derechos laborables la promoción de los derechos humanos en ahí en todos los proyectos en los que estamos trabajando el componente de género también al que se hizo referencia y estos son exigencias son estándares que de alguna manera tienen que cumplir también nuestras contrapartes nuestros clientes aquellas entidades gobiernos empresas que trabajen con vosotros en cualquier lugar del mundo y ahora voy a moverme a la bueno un poco a nuestro trabajo que hacemos también fuera de la Unión Europea nosotros desde el año pasado hemos creado una entidad dedicada a la actividad del BEI fuera de nuestras fronteras con una estrategia diferenciada con un capital propio una nueva estructura mayor capacidad de asumir riesgos llevamos fuera de la Unión Europea no quiero confundir más de 60 años pero ahora ya digo un enfoque particular tratando de incrementar la presencia en terceros países pero el objetivo al final es el mismo es apoyar el desarrollo y la implementación de las prioridades y políticas de la Unión Europea en este caso fuera de la Unión Europea particularmente por supuesto en temas de cooperación y alineándonos en alineamiento con nuestros socios y las necesidades que ellos puedan tener también para que hay que ser conscientes de nuestra situación en el mundo y las realidades geopolíticas que ocurren actualmente en diferentes partes del globo nuestra prioridad como he dicho del Banco Europeo de Inversiones sigue siendo el tema climático pero también somos conscientes de que nuestra energía nuestro acceso a energías limpias a las materias primas que necesitamos para producir nuestros coches eléctricos las turbinas eólicas y demás debe venir acompañado de una mejora en la calidad de vida de la población en las zonas de origen necesitamos fomentar un nivel de cooperación que asegure que todas las partes presentes en las actuaciones en las diversas actuaciones nos beneficiemos por igual y aquí los multilaterales jugamos un papel fundamental un papel clave para garantizar un reparto equitativo en toda la cadena de valor y antes de dar paso al siguiente slide quiero hacer una referencia a nuestra respuesta a la crisis de Ucrania también como decía el BEI Global se creó formalmente en enero de 2022 mes siguiente tuvimos la invasión de Rusia en Ucrania y bueno desde entonces nosotros estamos llevando a cabo diferente financiación para apoyar la reconstrucción de infraestructura básica en el país y también solventar un poco la situación de los refugiados en diferentes países de la Unión Europea y brevemente sobre nuestra labor en América Latina y Caribe en Caribe empezamos a trabajar en 1978 en América Latina llevamos 30 años en este periodo de tiempo hemos financiado en total en la región más de 300 proyectos por valor de 15.000 millones de euros con un enfoque particular en temas de energía sostenible de energía verde infraestructura sostenible hemos apoyado también de iniciativas en este tiempo en salud educación también carreteras proyectos que ya no financiamos hoy en día como este último pero en este punto quiero destacar que el año pasado fue llegamos a alcanzar una inversión récord en América Latina y Caribe 1.700 millones de euros de inversión del que el 75% estuvo enfocado en proyectos de acción climática y sostenibilidad ambiental nosotros la estrategia Global Gateway la llevamos implementando desde mucho antes de que se lanzara las prioridades están muy alineadas con nuestras prioridades particularmente en el ámbito en el ámbito verde y hoy en día como decía el portfolio de la cartera de proyectos del B en América Latina es particular más del 50% está enfocada a temas de energía y ya para terminar en este último slide quiero hacer referencia al rol que jugamos nosotros en cooperación con otras entidades multilaterales y el equipo Europa en la estrategia Global Gateway el Banco Europeo de Inversiones está comprometido a movilizar un tercio de los 300.000 millones totales del Global Gateway y la manera de hacerlo bueno es apoyando directamente la identificación y desarrollo de los proyectos prioritarios identificados entre la Unión Europea y cada uno de nuestros socios y particularmente enfocados como ya he dicho varias veces en los proyectos de acción climática y sostenibilidad energías limpias y en el ámbito por ejemplo de las materias primas críticas fortalecer la cadena de valor local y fomentar la eficiencia de recursos innovación y economía circular también bueno a través de nuestra nuestro expertise técnico nuestros expertos sectoriales buscamos también que estos proyectos cuenten con los mayores estándares de calidad e impacto que entendemos son aquellos que nosotros venimos aplicando también dentro de la Unión Europea y también buscamos movilizar recursos adicionales particularmente del sector privado en América Latina y el Caribe en concreto hemos firmado ya en el último año y medio 11 proyectos directamente ligados a las prioridades de Global Gateway y que han movilizado en torno a los 4.000 millones de euros muchos de ellos cofinanciados con la CAF con el BID con el Banco Mundial y otras entidades de la Unión Europea y en este punto en la implementación del Global Gateway creemos que el rol que jugamos las instituciones financieras multilaterales es crucial la inversión necesaria es enorme y es necesario que trabajemos de manera conjunta y para eso es necesario que también que todos hablemos el mismo idioma los estándares medioambientales y sociales los procesos de licitación o los criterios técnicos que apliquemos tienen que estar lineados y estandarizados y para esto programas como por ejemplo Euroclima del que hablará ahora Carlos son esenciales para trabajar con nuestros socios en la consecución de estos requisitos y no quería tampoco olvidar un tema esencial que es el sector privado y la capacidad que tienen ellos para garantizar que esta agenda de Global Gateway se materialice en el terreno el año pasado más de la mitad de nuestra financiación en acción climática en América Latina y Caribe se enfocó directamente en el sector privado hemos trabajado con Iberdrola con Enel en varios países con el Banco Santander en Brasil en definitiva el rol del sector privado es clave para la consecución de estos objetivos y todo este trabajo de la implementación de Global Gateway y sus prioridades es algo que tenemos que hacer juntos desde el BEI estamos convencidos que asociarse con los socios del equipo Europa que engloba a los Estados miembros de la Unión Europea Comisión Europea agencias de cooperación y desarrollo de los Estados miembros además de las otras multilaterales los gobiernos de los diferentes países con los que trabajamos y el sector privado es crucial tenemos que fomentar la colaboración saber entendernos aceptar las diferentes visiones que podamos tener sobre cada tema sin perder el enfoque de nuestras prioridades para fomentar el desarrollo sostenible y como digo desde el BEI queremos seguir liderando esta transición verde, digital y justa apoyando esos proyectos de alta calidad de impacto de la mano de nuestros socios en los más de 160 países en los que trabajamos muchas gracias Muchas gracias José Manuel tenemos a continuación la intervención está en línea Carles Puigmarti es gestor del programa de cambio climática y protección a la biodiversidad Euroclima de la unidad de América Latina y el Caribe de la dirección de asociaciones internacionales la INSPAT de la Unión Europea tiene más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos de cooperación al desarrollo en varios países como Guatemala Costa Rica Nigeria en temáticas vinculadas al desarrollo económico adelante Carles 20 minutos Bueno muchísimas muchísimas gracias y nada yo una pena de que me estoy perdiendo la posibilidad de estar en Vigo pero estoy en recuperación de un accidente y incapacitado para poder viajar un saludo entonces desde Bruselas espero que la conexión funcione bien y bueno tengo una presentación la presentación la subo yo desde mi plataforma o la pasáis vosotros perdón Alejandro ya la ponemos la tienes que poner tú ah la pongo yo vale muy bien pues a ver me confirmáis si veis la pantalla si si se ve ok muy bien pues bien bueno yo voy a bajar un poquito después de estas dos estupendas presentaciones de un marco muy general que nos han hecho de parte de la OCDE y luego de la visión del Banco Europeo de Inversiones que es un actor fundamental en toda la promoción de las políticas y sobre todo de la transición verde a mí me toca pues un poco un programa mucho más concreto más aterrizado que es el programa Euroclima que es un programa que tiene ya muchos años o unos cuantos años ya de existencia pero yo antes de entrar en explicar un poco lo que es el programa y cómo funciona sí quería hacer una referencia aunque ya ayer hubo varias referencias a la agenda de inversiones a la de Global Gateway quería hacer una primera referencia porque de alguna manera el mandato es vamos a intentar concentrar todos los instrumentos que tiene la Unión Europea todos los instrumentos programas etcétera para pivotar sobre esta idea y sobre este nuevo enfoque entonces bueno solamente como referencia en la Global Gateway o la agenda de inversiones tiene el objetivo de abordar esa brecha de inversión que existe en los países de América Latina para de alguna manera cubrir las necesidades y de promover el desarrollo la agenda ha identificado en un proceso de consulta entre las delegaciones las embajadas de la Unión Europea y las autoridades de los países ha identificado una lista de 130 proyectos que vendrían a ser 130 áreas de concentración prioridades donde tendremos la posibilidad de juntar y sumar capacidades la agenda es sobre todo el compromiso político de movilizar recursos y capacidades y de trabajar de forma conjunta tanto los estados miembros como la Unión Europea como los diferentes instrumentos que se puedan poner encima de la mesa y de alguna manera se han identificado cuatro grandes temas que son la transición verde y justa la transición digital inclusiva el desarrollo humano y la resiliencia sanitaria y el desarrollo de las vacunas y como mencionaba la lógica es el trabajar en este espíritu de equipo Europa que es al final el proceso de trabajo donde Estados miembros Unión Europea sector público sector privado sector financiero todos suman capacidades en pos de unos mismos objetivos Uno de los temas transición verde y justa las prioridades que marca la agenda de inversiones es la transición energética y el despliegue de las energías renovables tanto eólica solar como el hidrógeno verde que es el vector ahora más importante o es el tema digamos de agenda más pujante en los diferentes países de América Latina pero también la mejora de la eficiencia y todo lo referente al ahorro energético y la mejora de la accesibilidad del último kilómetro en América Latina todavía tenemos población rural que no accede de forma estable a una conexión eléctrica a una fuente de energía que sea estable y que sea segura y económica El otro tema de prioridad es la movilidad de cero emisiones la movilidad sostenible y por tanto impulsar la electromovilidad y la modernización de los transportes públicos las finanzas climáticas ya se ha mencionado el tema de los bonos verdes y toda la articulación de instrumentos y de capacidades de los países para atraer inversores e inversiones tanto de los recursos públicos como inversiones privados en los mercados de capitales y canalizarlos hacia estos proyectos que sean estratégicos y el tema de las materias primas críticas para ese proceso de transición como que también se ha mencionado como el litio como los minerales raros como todos estos materiales necesarios para el desarrollo de baterías y de diferentes procesos críticos para poder avanzar en esta transición verde la agenda de inversiones identificó esos 130 proyectos yo aquí he hecho una extracción tipo genérica de algunos ejemplos el enunciado intento que no sea de un país específico pero que fuera por cierto el infográfico me imagino que ayer también dijeron que se puede bajar de las páginas web de la Unión Europea y que es público y algunos ejemplos como pues el apoyo al desarrollo de los mercados de bonos verdes y apoyo a la interoperabilidad de la taxonomía de la Unión Europea y fortalecer en general acceso al financiamiento fortalecer las cadenas de valor de los diferentes sectores como por ejemplo en el tema de la electromovilidad o la producción de baterías vinculadas a la electromovilidad o por ejemplo a todo el tema de energías renovables fortalecer la gestión integrada de los recursos hídricos las cuencas hidrográficas y la mejora en todos los temas relacionados con los desechos sólidos es uno de los grandes desafíos de la región apoyo la transición energética mediante la generación de energía renovable y facilitar el acceso universal y la eficiencia energética en la región fortalecer la producción y el uso del higieno verde las soluciones basadas en la naturaleza como uno de los mecanismos de adaptación al cambio climático fortalecer la conectividad eléctrica en las zonas rurales fomentar la economía circular y las cadenas de valor vinculadas a la economía circular y todo lo relacionado con la prevención de la deforestación promover la bioeconomía y la trazabilidad de las cadenas de suministros he puesto algunas de las ideas que son repetidas en varios de estos proyectos o de estas identificaciones de la investment agenda que de alguna manera afectan a varios países entonces un poco este es el marco que hace el programa Euroclima el programa Euroclima es fundamentalmente es un programa de asistencia técnica bueno es un programa de cooperación regional de la Unión Europea con América Latina que tiene como marco apoyar la agenda antes era decíamos la agenda de cambio climático ahora ya hablamos más de la agenda de sostenibilidad ambiental y de cambio climático el objetivo es reducir el impacto del cambio climático y sus efectos en la región de América Latina y Caribe y promover la mitigación y la adaptación siempre como marco de referencia los compromisos nacionales determinados las éndices que es el compromiso de alguna manera formal que tiene cada uno de los países respecto al acuerdo de París el programa se articula sobre todo como un programa que llamamos demand driving o sea que responde a las demandas de los países por tanto apoya un diálogo fluido y la cooperación intrarregional sobre las cuestiones climáticas en la región de América Latina y del Caribe y que permitan la implementación del acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible los antecedentes del programa son el programa nace como mandato de las diferentes cumbres de la Unión Europea con la CELAC donde se va acordando de alguna manera la necesidad de impulsar un programa que apoya a los países en avanzar en la agenda climática la última cumbre aterrizó esta agenda de inversiones que nos ha reforzado en esa visión de aterrizaje mucho más concreto sobre esta lista de proyectos el programa inicia en el año 2010 eso decía que el programa tiene ya unos cuantos años inicia como un programa de apoyo más a realizar estudios y análisis sobre el cambio climático sobre cómo el cambio climático afecta a la región y dónde y cómo las oportunidades que tienen los países frente a las ventanas de oportunidad que va a generar el cambio climático pero desde el 2016 se ya articuló un programa de apoyo mucho más directo a la implementación de acciones que de alguna manera pudieran impulsar esta agenda climática la identificación de estas acciones se hace en base a un diálogo a un intercambio con los países y ya se han hecho varias rondas de conversaciones con los países de América Latina y del Caribe estamos justo empezando ahora ahora lo explicaré un poquito mejor la incorporación del Caribe para el uso de estos recursos perdón a partir del 2021 se suma la región del Caribe en el programa hasta este momento solamente hasta el 2021 solamente estábamos centrados en apoyar América Latina desde el 2021 ya podemos también entrarle con el Caribe y ahora un poco el programa en cifras el programa ha tenido como varias fases la primera la llamamos Auroclima Plus que es una línea de financiamiento donde ya dirigíamos los fondos a apoyar acciones tiene 144 millones de euros es una línea de programa que termina en el 2024 diciembre del 2024 ya finaliza le damos continuidad con Euroclima LAC con otros 70 millones de euros que tiene una proyección hasta el 2026 y con una fase adicional que es Euroclima Caribe con 35 millones de euros que apoya de forma específica a los países del Caribe que no se habían sumado hasta 2021 en el marco del programa Un poco el programa Euroclima tiene 60 proyectos ya en ejecución 104 acciones y 16 diálogos que están con los países que están en marcha más lo que se están iniciando ahora con el Caribe total de países que aborda el programa son 35 países que vendría a ser la región de América Latina y Caribe y trabaja con 8 agencias implementadoras que ahora las detallaré un poquito más e intenta concentrar las acciones en 6 sectores y en 6 líneas de acción que ahora también paso a detallar el programa es básicamente un programa de asistencia técnica es un programa que lo que apoya es a los países en lo que le llamamos las enabling conditions las condiciones habilitantes para que se pongan en marcha las políticas se pongan en marcha las estrategias y se haga ese vínculo con las inversiones que puedan desarrollarse con recursos propios del país con los recursos de la cooperación financiera o con el sector privado el programa está centrado en crear ese marco de condiciones entonces trabaja en toda la parte de planes y de políticas trabaja en todo el setting para la facilitación de la financiación y las inversiones también una de las líneas importantes es el trabajo en todos los temas relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas como uno de los mecanismos obligados en las NDCs pero también para dar la máxima seguridad a todos los procesos de inversión una de las líneas es la coordinación entre los diferentes sectores y niveles de gobierno es un desafío porque normalmente tenemos sectores de intervención que son competencia compartida entre varios ministerios y entre varios diferentes niveles de gobierno ya sea central estatal y local entonces una de las líneas de trabajo es fortalecer precisamente este nivel de coordinación de sectores y de gobernanza toda la parte de educación y de sensibilización y de participación ciudadana un poco en línea de lo que nos explicaban en la primera presentación de lograr que haya la máxima vinculación de la población alrededor de o de apoyo de la población alrededor de las políticas de la agenda climática y la línea de fortalecer esa transversalidad de género y de atender los grupos de mayor vulnerabilidad especialmente la población indígena entre los sectores que de alguna manera aterriza el programa se identifican seis sectores al que le sumamos ahora el de la economía circular bueno primero es el de bosques biodiversidad y ecosistemas que es el sector de fortalecer la resiliencia de bosques ecosistemas comunidades locales frente al cambio climático el segundo sector sería el de gestión y reducción de riesgos de desastres con el fortalecimiento de la definición y adopción de planes de reducción y gestión de riesgos de desastres y de la gestión sobre todo de la gestión de sequías y de inundaciones que están incrementándose en toda la región luego el sector de movilidad urbana fomentando políticas y programas nacionales de movilidad urbana y de planificación multimodal participación integrada para favorecer la transición de las ciudades de Latinoamérica hacia movilidad urbana sostenible y con bajas emisiones de carbono la producción resiliente de alimentos fortaleciendo las capacidades tanto a nivel de productores locales como la definición de políticas que favorezcan y de las cadenas de valor que favorezcan un sector agropecuario más sostenible y de reducir las emisiones y el consumo de agua de este sector las energías renovables y la eficiencia energética fortaleciendo los marcos institucionales legales y regulatorios y promoviendo instrumentos y capacidades para la promoción de energía renovable y el fomento de la eficiencia energética en este sector está tomando muchísima fuerza ahora mismo todo el tema de hidrógeno verde que es uno de los temas que está siendo priorizado por los diferentes países de América Latina que han ido desarrollando y el programa ha ido apoyando también estos procesos de definir la estrategia nacional de hidrógeno verde y en este momento pues vamos apoyando ahora a diferentes países en cómo poner en marcha esta estrategia y el último sector que menciono aquí es la gestión de agua que incluiría tanto para las zonas urbanas como preurbanas que incluiría toda la gestión también de cuencas para asegurar el suministro del agua a las ciudades a los núcleos poblacionales y también ir evitando este proceso de desertificación que está afectando ya muchas zonas de la región aquí vendría un séptimo sector que no lo he incluido en la presentación que sería el apoyo a la economía circular y a las cadenas de valor vinculadas a la economía circular como uno de los sectores de mayor pujanza también en la región el enfoque que el programa está teniendo perdón aquí bueno el enfoque que el programa está teniendo en todos estos sectores es la de brindar asistencia técnica y de y de y de y de dar apoyo a los países para ir poniendo en marcha todas esas estrategias y todas estas políticas y una línea muy fuerte de formación tanto a nivel interno en las instituciones de formación de capacidades en las instituciones para que haya esa capacidad y esa masa crítica para abordar los diferentes temas como ahora ya programas de formación mucho más específicos hacia la población para que haya eso que se mencionó también antes en la primera presentación en la transición en la transición justa que haya esa creación de empleo de valor agregado en cada uno de los sectores esto ya está teniéndose en cuenta en las diferentes intervenciones que se están realizando el programa se implementa a través de varias agencias agencias de estados miembros agencias de cooperación de estados miembros que son dos españolas la ECIT y FIAP dos francesas y la cooperación alemana la agencia de la cooperación alemana la GIZ y tres agencias de Naciones Unidas CEPAL UNEP PENUMA perdón y el PNUT que participan también en la implementación sobre todo de acciones de carácter regional que están muy vinculadas en todo el tema de la gestión de conocimiento o de ir generando marcos de trabajo que puedan que tengan esa visión regional que puedan ser aplicadas en varios países lo mencionaba antes el tipo de servicios que se están aportando como programa es asistencia técnica para los gobiernos para la definición de esas políticas públicas para la definición de reglamentos para aterrizar bien los marcos regulatorios también para apoyar las capacidades de los gobiernos en cómo definir cuando se está promoviendo la movilidad eléctrica por ejemplo cómo definir estos estándares de calidad y ambientales que estamos impulsando que se puedan cumplir a través de estos proyectos eso requiere asistencia técnica y formación segundo servicio que proporciona el programa formación a los cuadros técnicos de los gobiernos también formación hacia programas de formación dirigidos ya a diferentes grupos poblacionales que puedan incorporarse en los sectores que se están apoyando intercambio de buenas prácticas la movilidad entre buenas experiencias buenas prácticas procesos exitosos que se han realizado en los países de la región y con los países de Europa bueno favorecer toda la parte de investigación y de realización de estudios y de análisis cuando conviene seminarios eventos intercambio entre pares como parte de ese proceso de intercambio de buenas prácticas y la parte de proyectos pilotos la parte de proyectos pilotos es la probablemente la línea de financiación más importante que nos permite aterrizar proyectos que testeen que puedan probar la eficacia de ciertas políticas y generar el proceso de aprendizaje necesario a veces para poder luego vincularlo con una operación de mayor alcance y con la presencia entonces ya de entidades de cooperación financiera como los bancos o con propios recursos del gobierno el trabajo del programa como mencionaba tiene es un programa que funciona un poco a demanda de los propios países y que tiene que de alguna manera identificar de forma conjunta en un diálogo con el país cuáles son esas acciones y cuáles son las mejores opciones para invertir de parte del programa para invertir en cada uno de los países entonces como funciona el programa es estableciendo lo que llamamos una mesa país y un proceso de diálogo con el país donde participan las diferentes autoridades y donde se identifican en el marco de la agenda climática y en el marco de las estrategias y las políticas que ya tiene el país cuáles pueden ser aquellas líneas de apoyo más eficaces para avanzar en esa agenda climática y ahora con el marco también de la agenda de inversiones de Global Gateway de forma conjunta se identifican cuáles son esas acciones y a partir de aquí se implementan a través de las agencias implementadoras del programa y se facilita pues la implementación y los recursos para que esto sea efectivo este proceso de trabajo se ha ido construyendo en el tiempo y cada vez ha mostrado una mayor eficacia porque mantiene ese vínculo y ese contacto directo con las autoridades y nos permite de alguna manera identificar con ellos y de alguna manera formar parte de su propia agenda y plan de trabajo y no venir con un proceso que muchas veces no acaba de encajar en los propios procesos que desarrolla el país bueno este sería los rasgos más característicos del programa de Euroclima y yo lo voy a dejar aquí muchas gracias muchas gracias Carles y en estos dos momentos entonces damos paso a comentarios inquietudes tres preguntas por favor bueno dos dos preguntas o consideraciones bueno más allá de que hablemos de la transición climática pues coincido con Sonia y con María de la gran interrelación que hay entre el clima biodiversidad social realmente las tres transiciones de las cuales hablábamos pues están muy interrelacionadas pero centrándonos un poco en el tema de la transición de clima hoy en día realmente las inversiones se están moviendo o bien por emisiones de bonos o bien a través de los fondos de inversión los flujos de capital en alguna forma con criterios de sostenibilidad están caminando por estos grandes vehículos que estamos viendo Latinoamérica desde luego no es ajena estamos viendo cómo están emitiendo pero todavía los importes no son comparables habría que por lo menos multiplicar por 10 el volumen total de emisiones estamos hablando del año pasado en torno a 45.000 millones y en España de alguna forma estamos en un mercado de financiación sostenible de 60.000 millones entre financiación y bonos en bonos pues más o menos la mitad 30.000 millones con lo cual hay un largo camino que recorrer pero cuando miramos un poco cuándo y qué criterios toman los fondos de inversión o los inversores a la hora de decidir los destinos geográficos de sus inversiones en temas de clima miran mucho el tema de indicadores de emisiones tú lo has comentado Juan evidentemente si miramos las emisiones por intensidad de carbono por producto bruto interno en América Latina pues sale un poco perjudicado y esto es una tónica general en mercados emergentes pero no es el único indicador que se puede utilizar a la hora de tomar decisiones si lo tomamos por consumo las emisiones que generan el consumo de los países la foto es completamente diferente y las decisiones de allocation de los fondos realmente es diferente si yo tomo de alguna forma consideraciones efectivamente de la exposición también y la vulnerabilidad de esos países pues la foto de alguna forma sale incluso más favorecedora para mercados emergentes entonces hay que tener cuidado para elegir los indicadores que construimos para el diseño de la cartera de porfolio y las decisiones de dónde vamos a dirigir nuestras inversiones desde el punto de vista geográfico además los países de alguna forma desarrollados tienen una posibilidad también de sus emisiones de alguna forma centrar en otros países ajenos de alguna forma a los países donde tienen la sede central de sus operaciones ellos pueden tener centros de producción en mercados emergentes etcétera con lo cual los estudios académicos que se han hecho y no solamente académicos sino a nivel de bancos centrales a la hora de decidir qué criterios utilizar para tomar decisiones de inversión en riesgo soberano con criterios climáticos estos indicadores son muy importantes porque el impacto que tiene estamos hablando de cientos de miles de millones de euros cambiar un indicador tomar la intensidad de emisión de carbono solamente por producto bruto interno y no normalizarla por consumo per cápita la foto es completamente diferente hay estudios del banco de españa que los bancos centrales de alguna forma tienen que informar sobre su exposición en renta fija soberana con criterios climáticos y cuando utilizan uno u otro indicador la foto es completamente diferente esto es una reflexión a ver si desde la OCDE estáis de alguna forma haciendo esos trabajos de simulación y la otra cuestión es si os parece me ha parecido genial ecoclima porque precisamente los programas de asistencia técnica son fundamentales además es fundamental abordar un poco desde el punto de vista integral cuando de alguna forma yo necesito garantías técnicas para atraer capital privado estamos hablando de atraer capital público y privado necesito programas de asistencia técnica necesito préstamos concesionales y necesito movilizar capital privado pero hay que hacerlo de forma conjunta y hay que generar instrumentos que combinen los diferentes tramos y de alguna forma la pregunta que os quiero trasladar es si hay alguien coordinando esa combinación de los diferentes tramos porque por ejemplo a nivel de asistencia técnica el BEI tiene también unos programas de asistencia técnica fabulosos y está de alguna forma trasladando también ese negocio a América Latina entonces si se puede combinar o si se puede coordinar los diferentes tramos asistencia técnica garantías a través del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible la ayuda multilateral en términos de garantías cambiar de alguna forma el apetito de riesgo de las multilaterales fortaleciendo de alguna forma el capital de las mismas préstamos concesionales y movilizar capital privado si no se integra todo eso de forma coordinada es difícil generar vehículos que sean capaces de atraer capital privado ¿qué reflexión de alguna forma estáis realizando al respecto? Gracias Pablo ¿alguna otra pregunta? por favor Muchas gracias gracias a los ponentes por las interesantes presentaciones yo quería bueno era mi segundo punto pero lo voy a pasar al primero todo el tema ligando un poco con lo que Pablo estaba comentando la importancia de los mecanismos financieros para todo esto hay todo un debate ahora sobre la nueva arquitectura financiera internacional que se ha visto en Santiago se ha visto en Marrakech va a seguir siendo un poco el tema en los en los foros multilaterales y ahí aparte de los bonos verdes también de la emisión de bonos que es un un mecanismo que está funcionando pero eso tiene que haber esos indicadores y sobre todo también para el capital privado pues tiene que haber una serie de rentabilidad para que para que los atraiga pero también quiero llamar la atención sobre nuevos mecanismos que se están pensando como no sé canje de deuda por naturaleza en Ecuador incentivos a la financiación verde el video acaba de sacar una serie de incentivos a aquellos países que vayan cumpliendo una serie de hitos medioambientales para el préstamo o sea creo que son instrumentos novedosos y que y que ahí se puede aportar mucho por parte de no solamente de los bancos multilaterales sino también de los de otros organismos y también del sector privado pero yo quería aportar también una visión latinoamericana hemos oído a instituciones europeas hablando de de esta de esta transición verde pero también quisiera aportar un punto desde nuestra visión como organismo latinoamericano que es también el tema de la de la energía de transición solamente la transición energética pero la la energía de transición y tú te ríes porque ya sabes por dónde voy y es el tema del gas no podemos quitarle a a muchos de los países de américa latina si queremos financiar todo esto si queremos que que asuman nuevas inversiones que que acompañen que vaya a la transición verde no podemos quitarle de un día para otro esa la fuente de ingresos fundamental muchas veces en muchos casos de muchas de las economías con lo cual nosotros siempre le damos la mano con este tema en el sentido de que sí tenemos que ir hacia una y está muy bien que europa establezca unos estándares y una tasonomía y que eso al final al final pero en el camino creemos que tiene que haber una graduación y sobre todo tener en cuenta las capacidades de cada uno y las capacidades de cada uno ahora mismo es el gas como menos malo de las de las energías de fósiles ese era un poco mi reflexión gracias gracias maría si no tenemos más intervenciones en el mismo orden juan bueno muy bien muchas gracias pablo y maría bueno el comentario de pablo no puedo agregar mucho fundamentalmente porque no es una agenda en la que hayamos profundizado más allá del mensaje más general que he mostrado aquí un poco si la percepción de que es un mercado dinámico en América Latina por más que cuando comparas cifras sea menor al que se ha sumado no solo el sector privado sino gradualmente las emisiones soberanas en los últimos años sobre todo y en el que creemos que lo que puede estar bueno pueden estar faltando varios factores pero uno fundamental es la armonización de taxonomías de manera que se genere una cierta una suerte de integración regional en ese ámbito para para los flujos sobre los indicadores que está mirando que se está mirando desde el lado de los inversores ahí bueno pues creo que tú eres el experto y tomo nota más bien con mucho interés de lo que has comentado algo que nos parece relevante que no sé si desde el punto de vista del inversor se tiene tan en cuenta pero desde luego nos parece relevante es cómo está conectada esta agenda con las estrategias sectoriales y con las estrategias nacionales de desarrollo de los países en qué medida los países están poniendo énfasis y están generando un marco predecible de políticas públicas en sectores concretos y las apuestas que están haciendo no sé pensando en un Chile con la gran apuesta que está haciendo por el hidrógeno verde desde el punto de vista sectorial o países como Colombia cuyo plan nacional de desarrollo tiene un proceso realmente con mucha capilaridad en términos de las consultas que se hacen con diferentes grupos sociales a nivel territorial entonces en qué medida las prioridades ambientales están integradas en estos planes entiendo que también debe ser un factor difícilmente cuantificable pero es un intangible importante para estas decisiones de todas formas es una agenda que desde que publicamos este leo que he presentado nos parece muy interesante y en la que queremos hacer más investigación así que buen motivo para estar en contacto y conversar sobre esto y no pues sobre lo que tú dices María de nuevo no hay mucho que hacer totalmente de acuerdo en que de hecho es algo que quería comentar en la presentación y no lo hice por falta de tiempo pero el papel de la banca de desarrollo no solo multilateral sino nacional subnacional la capacidad de desarrollar instrumentos para apoyar a las pequeñas empresas sobre todo en esta transformación verde porque estamos hablando en muchos casos de grandes proyectos pero cómo se conecta eso con el tejido productivo más a nivel de pequeñas y medianas empresas es fundamental y ahí pues todos los instrumentos que está desarrollando la banca de desarrollo específicos para apoyar bueno pues la dificultad de acceso a crédito de estas empresas o para generar instrumentos más favorables para que puedan acceder a financiamiento pues es fundamental desde luego si el tema de una energía de transición pues es algo que desde CAF es un mensaje importante que habéis incorporado al Leo y en el que estamos muy de acuerdo no podemos ser ingenuos de creer que de un día a otro podemos cambiar esa matriz energética así que bueno son mensajes de los que hemos hablado y en los que estamos de acuerdo así que solo suscribir tus palabras José Manuel Sí, gracias ¿Quién está coordinando todo esto? Bueno, yo creo que lo que ha intentado la Unión Europea con Global Gateway es precisamente de alguna manera ese conductor es a través de todas estas necesidades de intentar aglutinar a todos estos socios en igualdad condiciones en una misma mesa al final bueno las necesidades las prioridades las situaciones de cada lugar son completamente distintas creo que realmente existes a todos los que estamos todos los socios todas las entidades que estamos trabajando no solo en Global Gateway pero bueno todas las prioridades que se definen Global Gateway nos conocemos a nivel digamos más de más alto nivel digamos entre nuestros lo que sé los presidentes de la CAF del BEI del Banco Mundial del Asian Development Bank sí hay conversaciones a nivel institucional pero creo que sobre todo centrando en el tema de América Latina hay mucha cooperación a nivel técnico también entre nosotros creo que eso sí que existe están tanto con las delegaciones de la Unión Europea en los países de América Latina las oficinas que CAF tiene en cada uno de estos países sus oficinas en Madrid nosotros sí estamos hablando sí tenemos ese intercambio yo creo que de conocimiento vías de trabajo entonces por lo menos yo creo que ahora existe quién debe liderar esa coordinación y demás yo creo que es un poco difícil de definir creo que por ejemplo el Fondo Monetario Internacional ahora mismo tiene un recién estrenado programa para temas climáticos lo están implementando en algunos países en el caso concreto de América Latina han empezado por América Latina y Caribe han empezado por Barbados Jamaica y Costa Rica y bueno ahí han tenido han intentado efectivamente atraer a todos los posibles actores al gobierno al sector privado en cada país hemos estado nosotros nuestras entidades ahí presentes y ver de qué manera podemos trabajar juntos el objetivo es de cómo trabajar juntos para atraer más inversión a proyectos climáticos el sector público el sector privado es decir se está haciendo y de hecho a raíz de ese también de esta coordinación de este programa nuevo del FMI y de la creación del BEI global nosotros sí estamos desarrollando nuevos mecanismos de financiación algunos los ha los ha mencionado María el de Forniture Swap las cláusulas de climáticas en nuestros contratos estamos ofertando incluso periodos de amortización mucho mayores para según qué tipo de proyectos pudiendo llegar a 30 años al final una de las ideas de lo que es también el BEI global es transformar un poco este banco el Banco Europeo de Inversiones es un banco de inversión en sí no es un banco de desarrollo como los entendemos como pueden ser CAFOBIT o Banco Mundial etcétera pero sí queremos que el BEI global se parezca cada vez más a eso y con esa mentalidad con ese objetivo estamos trabajando fomentando la cooperación con las multilaterales honestamente creo que estamos que estamos haciéndolo que estamos creo que trabajamos bien que nos conocemos todos no tenemos exactamente a lo mejor el mismo foco en todo María mencionó el gas si yo me entiendo una operación de gas voy a ir junto a María y le voy a decir mira este gobierno de este país me ha dicho que tiene este proyecto que yo no voy a financiarle porque nosotros estamos a esto otro y es una manera también de trabajar juntos financiando proyectos apoyándonos a diferentes expertos sectoriales asistencias técnicas a las que podamos acceder las nuestras vienen muy marcadas por el presupuesto de la Unión Europea por eso vamos de la mano con la comisión las delegaciones de la Unión Europea en los países entonces al final estamos obligados sí o sí a trabajar juntos en esto Muchas gracias Carles Sí yo un poco ahondando la misma línea de José Manuel en realidad el origen un poco de Global Gateway y la necesidad de aterrizarlo en un Investment Agenda nace de allí de esa voluntad de cómo nos coordinamos empecemos una coordinación aterrizándonos en temas mucho más concretos el mensaje era como Unión Europea como o sea como Unión Europea como un todo no como instituciones sino todo lo que incluye Unión Europea que son las instituciones los Estados miembros pero también el sector privado las organizaciones todo lo que lo puede aportar todo lo que puede aportar la Unión Europea intentar ver si podemos encontrar puntos ¿no? donde podamos concentrar esas capacidades y bueno pues la manera el mecanismo ha sido empezar unas conversaciones con los gobiernos y definir cuáles son aquellos sectores y dentro de aquellos sectores sí se podían identificar algunos tipos de proyectos que les hemos llamado flagships golden nuggets diferentes terminologías para poder identificar aquellas sí intervenciones que pueden ser aglutinadores que pueden ser estratégicos para el gobierno y que pueden ser capaces de concentrar esas capacidades por parte de la Unión Europea ahora estamos en este proceso de construir a partir de ahí hemos fijado 130 prioridades para la región no es una lista cerrada o sea cabe esa posibilidad de ir sumando nuevos proyectos o nuevas intervenciones pero la idea es sobre aquellas que se han identificado ver cómo nos vamos organizando y coordinando y eso que mencionabas ¿no? los diferentes mecanismos de asistencia técnica que estén realmente coordinadas y que estén trabajando de forma bien organizada este es un poco el desafío que estamos teniendo quien lo está coordinando en este momento es a través de la Unión Europea y de esta iniciativa se está ejerciendo un papel importante pero necesario que se vinculen todas las diferentes entidades y los estados miembros para que esto sea realmente efectivo y al final la capacidad que tengamos para asentarlo y presentarlo de forma adecuada también para el sector privado que el sector privado vea este proceso y diga ah sí este es lo que yo necesito para realmente movilizar recursos movilizar capacidades sobre estos sectores este es un poco el desafío en el que estamos muchas gracias Carles pido que les demos un aplauso a los expositores invito a Víctor a la mesa según el programa con él soy yo bueno hemos llegado al final de esta reunión que ha sido extraordinariamente satisfactoria por la calidad de las presentaciones y la enorme cantidad de información de la que hemos tenido acceso y que vamos a sistematizar luego un documento esto desde la perspectiva de la fundación desde la mía es además un evento muy importante porque es una reunión que hacemos en Vigo y la fundación EULAG está en Hamburgo de tal manera que venimos de una provincia a otra provincia independientemente de que Hamburgo se vea a sí mismo como una antigua ciudad libre y janceática porque no pagaba impuestos a los reyes de ese entonces Vigo y Hamburgo son ciudades portuarias ambas son ciudades de provincia en ambas se come pescado no voy a reflexionar mucho sobre la calidad de la una cocina y de la otra cocina porque es evidente y ambas ciudades están y esto es muy interesante muy relacionadas con el agua relacionadas con el mar y relacionadas con América Latina históricamente en el caso de Vigo el comercio marítimo se remonta en forma sistemática al siglo XVIII con esta empresa los correos marítimos que es más o menos del mismo siglo en que el puerto de Hamburgo establece nexos con las economías coloniales en ese entonces de América Latina y ambas economías portuarias se sostienen hasta ahora en estos vínculos importantes entre las dos regiones importante también conocer que así como aproximadamente un millón de españoles y españolas en su mayoría gallegos migraron en las primeras décadas del siglo XX hacia América Latina en el siglo XIX un millón de alemanes lo hicieron por el puerto de Hamburgo y de aquí salieron pues de Galicia probablemente o en su mayoría por el puerto más importante de ese entonces que sigue siendo el de ahora el de Vigo de tal manera que más allá de la anécdota y de la casualidad la posibilidad de organizar este evento en esta ciudad entre dos instituciones una en Vigo y otra en Hamburgo ha sido extremadamente grata el el evento se planteó como propósitos obtener resultados que eran el poder recopilar los análisis que en los distintos temas hemos tenido a lo largo de estos dos días estos análisis van a ser sistematizados en un informe que lo vamos a trabajar de manera que pueda ser un documento que sirva para la toma de decisiones en el caso de la fundación distribuiremos a nuestra membresía a los estados miembros y también el propósito fue producir un espacio de encuentro entre diferentes personas especialistas que pudieran recibir la información pero además además articularla lo que nosotros hemos tenido son unos diálogos muy valiosos no solamente por la calidad de las presentaciones sino por la calidad de los intercambios luego de cada una de las mesas y las posibilidades además independientemente de que la mayoría de los protagonistas se hayan conocido las posibilidades de emprender investigaciones de trabajos futuros e iniciativas que es una de las ventajas de tener eventos de carácter presencial finalmente yo simplemente quisiera reiterar mi gratitud a todas las expositoras de todos los expositores y a las colegas y a los colegas de la UNED por supuesto a Víctor a Rafael a Rafael Cotelo a Alfonso Vázquez a Tomás Costal quien nos va a ayudar con el informe a Carlota Oliveira a Miguel Ángel Araujo que han sido personas que nos han apoyado en todos los aspectos tanto conceptuales como logísticos y en la fundación EULAC por supuesto a nuestra colega a mi colega Ana Barrera a Yaritza Hernández que desde Hamburgo está trabajando en la divulgación de los resultados y en la sustentación de las actividades virtuales y a dos pasantes que nos están ayudando también que son Daniel Calero y Andrea Cisneros este ha sido un esfuerzo coordinado colectivo en donde hemos participado todos y ha sido una una reunión cuya producción ha sido también muy satisfactoria nuevamente muchas gracias Víctor y yo lo tengo muy fácil bastaría con suscribir todas las palabras que ha dicho Adrián y ya está y voy a ser breve porque dentro de un momento a todos los que están aquí para que nos envidien un poquito los que están en remoto de estar aquí en Vigo vamos a disfrutar de la última degustación de algo antes de que la gente se marche vamos a conseguir que nadie se quiera marchar de Vigo añadir a Fran a Francisco José Aguin que está ahí callado está en la mesa de mezclas está detrás de todo y personalmente creo que si me permiten la expresión le he dado mala vida en las últimas semanas porque ha tenido desvelos importantes lo digo suscribo plenamente las palabras de Adrián me sumo a todos los agradecimientos personales no los voy a repetir sí que quiero personalizar lo que dije el primer día en Ana Barrera y en Adrián Bonilla porque esto surge a partir de un empeño personal y yo creo coincido plenamente en que los objetivos se han conseguido pretendíamos lo que decía el primer día la UNED es la universidad más grande de España estamos en toda España estamos en muchos países de Europa en muchos países de América Latina la ciudad era esta y la universidad era esta y creo que hemos conseguido los objetivos creo que hemos conseguido hacer de la UNED en Pontevedra concretamente en esta primera edición en Vigo un lugar de encuentro de América y Europa de Europa y de América y un lugar en el que felicito a los ponentes felicito a mis colegas moderadores de paneles por supuesto a la clase bueno era ponencia pero yo diría clase magistral de Mario Chimoli el primer día por todas las aportaciones espero que os hayáis sentido a gusto espero que os hayáis sentido bien tratados y que la experiencia como dice Adrián vaya más allá de la experiencia profesional yo soy un absoluto convencido de que las relaciones personales son absolutamente vitales y lo hablabais vosotros cuando los últimos ponentes decían es que hablamos desde la OCDE con CAF desde el BEI con CAF desde cualquier institución cualquier otra institución no las instituciones no hablan hablan las personas y aquí habéis venido personas y os lo agradezco personalmente es un enriquecimiento mutuo habéis venido a la universidad y la universidad es esto la universidad se enriquece la universidad es compartir el conocimiento con la sociedad probablemente penséis que bien que tengo esta oportunidad aquí hemos aprendido todos todos y os lo digo como profesor y como me he sentido estos días como alumno aprendiendo y teniendo esa curiosidad por conocer a mí me gusta cerrar o me gustaría cerrar este acto asumiendo un compromiso futuro y es Ana y Adrián esta solo puede ser la primera de algunas más entonces yo os agradezco el que hayáis venido pero ya que conocéis el camino pues Pontevedra la provincia de su conjunto es muy acogedora algunos lo conocían de antes saben lo que es vivo saben lo que es Pontevedra e insisto esta es vuestra casa y esta es vuestra universidad y muchas gracias a todos por venir aquí y a todos los asistentes que están presencialmente que han estado estos días que están remoto que lo van a ver después este es un trabajo también para ellos porque de nada serviría la UNED de nada servirían las instituciones la fundación todas las que estáis aquí y habéis venido estos días si no sirviésemos a las personas yo como profesor siempre digo ya sí que voy a cortar que la economía es una ciencia social manejamos números pero detrás hay personas detrás hay personas y no tiene sentido hacer nada de esto si no es para las personas y nada más me callo gracias a todos y nos vemos pronto gracias